¡Cámara, no avisa! ¡Cámara! ¡Vac! ¡Cámara! ¡Vamos a ver! ¡Vac! ¡Cámara! ¡Qué bote! ¡Crabaron algo! ¡Vamos a ver! ¡Acción! ¡Acción! ¡Vamos a ver! ¡Corte! ¡Fue muy rápido creo! ¡Fue muy rápido! ¡Lo dispensamos! ¡Acción! No la tomas, la tomas, la tomas. Yo voy a dejar de hablar con el viento, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, 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 pero... Como que le pasa a este, o sea, como que le pasa a este, ¿qué pasó? ¿No entiendes? ¿Qué pasó? ¿Qué te ocurre? ¿No entiendes? Voy. Voy. El va a actuar. El va a actuar, el va a actuar. El va a actuar. El que voy, voy. ¿Cuántas veces? Bien, bien, bien. ¿Para qué? ¿Como a Marlen más ropa? Sí. Yo voy a dejar de copiar, sí. Y que el movimiento, nada más de agua, esta vez. Ahí va a alguien. Vamos a ver. Vamos a ver. Al morir.